qué onda banda el día de hoy venimos a un autódromo por primera vez voy a correr en un cuarto de milla ahorita vamos a ver que nos vamos aquí para correr hayan un 350 z esto este mustang se oye medio grabón le canté el tiro a un mustang que está de aquel lado nos vengan a ver vamos a ver cómo nos va ahorita esperemos que nos vaya bien me van a decir tramposo tal vez sea uno de seis cilindros no sé la verdad pero le gané por mucho vamos a ver qué más hay banda le quisiera cantar el tiro hay un no es que es un hellcat no me gana vamos a ver qué más hay por ahí ah 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 ¡Suscríbete! 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 Caribe, tracción trasera. 13 segundos. No puedo creer 10 segundos. No puedo creer que se le guste. No puedo creer que se le guste. No puedo creer que se le guste. ¿Qué le va a dejar los desesperados? No. 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 ¿Ya lo apagaron? Gracias. Gracias. Bueno banda, ya estamos en casa, la neta me sorprendió en 240, nadie me grabó el tiempo, pero mi mejor tiempo lo que me dijeron fue de 14.6. Y se me hace que sí, es muy buen número para el BQ aspirado, andaba otro, andaba un 350Z que pegó como 15.6, por ahí, y eso que salí más o menos, bueno salí de cero, que fue lo más sorprendente, pero, a ver si para, yo creo que para la siguiente va a haber un video de drift, porque ya a rancones ya, me quité la espinita de ir a un autódromo y veré que se siente, así que banda, aquí les dejo el video.